Buenas tardes queridos amigos de Bravo Estéreo, les damos la bienvenida a nuestra entrevista a un famoso cantautor ecuatoriano, Jordi Delgado. Jordi, bienvenido, ¿cómo estás? De todo corazón, mi estimado amigo, estoy muy bien, muchas gracias. Estoy muy feliz de poder estar aquí contigo, conversando y haciendo un poco de música, la verdad. No, qué chévere, bienvenido Jordi, de verdad, para nosotros es un placer aquí tener a todos los artistas, les deseamos los mejores éxitos, así que Jordi, cuéntame un poquito, ¿cuál ha sido tu trayectoria? ¿En qué edad empezaste? ¿Cuándo empezó tu pasión por la música? Claro que sí, mira, yo antes que todo quiero contarte de que ya voy en la música de una manera muy respetuosa al público profesional hace ya aproximadamente unos siete años. Sin embargo, te cuento de que la música a mi vida llega desde que yo nací, ¿sabes? Desde que yo nací la música de alguna manera supo conectar conmigo. Y a los cinco años tuve mi primera guitarra y a los cinco años empecé a tocarla, ¿no? A tocar mi instrumento sin saber, ¿no? Sin saber nada de música en ese entonces hasta que empecé a conocer gente con el pasar del tiempo. Empecé a conocer personas que tienen esta pasión del arte más que todo. Y empecé desde muy chiquito, desde muy niño. Qué chévere. Bueno, siempre, ¿no? Cuando uno empieza, primero debe tener un instrumento o, bueno, tener una afinidad, una, ¿cómo diría? Tener la voz afinada, ¿no? Hay muchos factores, la verdad. Ajá. Qué interesante. Pero tú también tocas el piano. Sé que tocas el piano. Te cuento que sí, pero mi fuerte es la guitarra, ¿sabes? Mi fuerte es mi guitarra, siempre estoy con mi guitarra. Estoy en todas partes con ella y ha sido un instrumento muy gentil conmigo, ¿sabes? Porque a veces estoy por ahí en alguna parte haciendo algunas cosas y ¡pum! Me llega algo a la cabeza. Entonces digo, esto por aquí va. Entonces empiezo a tocar mi instrumento y empiezo a crear. Entonces, ¿cómo describes tu género de música? Te cuento que soy un romántico bien empedernido, la verdad. ¿Los románticos son enamorados? Dicen que son enamoradistas. ¿Qué dices tú, Jordi? Puedo decir de que sí, la verdad es que sí. Amamos el arte. Correcto. Y también me imagino que tus letras hablan mucho del amor, ¿no? Hablan mucho sobre el amor que existe en el universo, la verdad. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿tú piensas que tu hora de inspiración para escribir tus canciones o interpretar tus canciones, en qué momentos más o menos? Qué buena pregunta, ¿sabes? Porque he tenido ese toque de inspiración. Me suele pasar en las madrugadas. A veces pasa a las 3, 4 de la mañana y me viene algún sentimiento, alguna emoción y digo, esto tengo que tocarlo. Ya. Qué interesante porque a veces, mientras uno está durmiendo, ¿no? Sí, está durmiendo y se le ocurre una idea y si no te levantas y no anotas, es como que dices, no, ¿fue un sueño o fue que realmente se me vino esa idea? Mira, eso te cuento de que es full maravilloso de que lo digas, ¿no? Porque cuando te llega una idea, las ideas provienen de un lugar bien mágico, ¿no? Que muchas de las veces no todos lo conocen. Se llama el mundo de las ideas. Ya. Y cuando tú permites que el mundo de las ideas conecte contigo, es tan maravilloso lo que tú puedes crear. Pero el mundo de las ideas está en el subconsciente, está en el consciente. Está en tu alma, está en tu interior. Y de alguna manera intenta manifestarse y se manifiesta de diferentes formas. Ajá. Se manifiesta en una fotografía, se manifiesta en una poesía, en una canción, en la canción que más te gusta. Ajá. Y dices, ¿de dónde proviene esto, no? Y si proviene de un lugar bien mágico que es, para mí, la música. Bueno, uno tiene que ser... El arte. Tiene que ser muy creativo también para poder crear unas notas que combinen con una letra de canción, ¿no? Una letra. Sí, 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 sí. También tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque mi música tiene que tener esa afinidad con las personas. Tiene que tener esa conexión con las personas. Sea en una nota, sea en una letra, sea en un verso, en una estrofa. Porque no me permito... Eso es algo que siempre procuro tener mucho respeto. No me permito que mis letras tengan cosas negativas, la verdad. Siempre procuro... ¿Cómo cuáles? ¿Palabras? Sí, porque hay cosas que te pueden quedar, ¿me entiendes? Te pueden quedar en tu alma y eso es como que... Cuidado con lo que haces entrar a tu mente, ¿no? Cuidado con lo que escuchas, porque... Pienso de que las personas ya son artistas desde que nacen. Y si tú, de alguna manera, distorsionas ese método que es tu esencia como artista, se distorsiona. Si ves cosas que, de alguna manera, no van acorde a tu esencia. Entonces, mi música va referente más que todo a la mujer, al arte, a la vida, a la esencia de las cosas. Jordi, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 25 años. ¿25 años? ¡Qué interesante! ¿Cómo ha sido esta trayectoria de poder llegar a tener un público a tan corta edad? ¿Cuál ha sido tu trayectoria en este mundo? Mira, yo te cuento de que no es algo que yo puedo tomarlo a la ligera. Creo que la música es algo que yo personalmente debo ser muy responsable al momento de escribir mis canciones. Porque no quiero que salgo pasajero, ¿me entiendes? O sea, mi objetivo es cantar para toda la vida. Y te cuento de que es un constante trabajo. Es un constante trabajo todos los días. Porque, obviamente, no es que tú estás todos los días con tu instrumento, ¿no? Algo que debe serlo. Porque cuando no tienes una disquera, no tienes un equipo, de alguna manera tienes que tú trabajar ciertos roles. Entonces, me ha tocado de fotógrafo, me ha tocado de manager, me ha tocado de productor, me ha tocado de compositor. Autodidacta. De alguna manera autodidacta, como tú dices. Qué interesante, ¿no? Digamos, ahora hay muchas letras que pueden hablar sobre el amor, sobre el éxito o que te motiven. Pero también hay otras canciones que realmente a veces no sabes ni qué dicen, pero yo creo que a través de las redes sociales pueden llegar a tener un éxito. Porque de pronto apareció o utilizaron una imagen o un lenguaje diferente y eso tuvo un éxito. Pero creo que ahora ya no se valora mucho este arte de la música, ¿no? Mira, tienes toda la razón, ¿no? De que hoy en día las personas escuchan tantas, tantas canciones, ¿no? Y no está mal. Ofensivas a las mujeres, ofensivas a la vida, ofensivas a todos, realmente ya no te valoran, ya no respetan a la persona que escuchan, ¿no? Y ya se lanzan malas palabras y no les importa nada y es triste porque a veces escuchas eso y esa música la están repitiendo en el bus, en el taxi, en los restaurantes, en las televisoras, en todas partes, ¿no? Mira, qué bonito que menciones esto, ¿no? Porque logro darme cuenta de que aprecias la buena música y es muy interesante porque, primero, yo creo que el público se merece mucho respeto, ¿no? Entonces, yo me debo mucho al público, me debo mucho a las personas que me apoyan y estoy consciente de que las personas pueden escuchar lo que ellos quieran. Las personas son libres de, si ahorita quieren escuchar un rock clásico, a escuchar un Silvio Rodríguez. Entonces, es muy complejo porque hoy en día todo este movimiento, hoy pienso de que el mundo está muy apresurado de alguna forma. Me pongo a pensar, ¿no? Digo, a ver, estoy en el 2024, han pasado 2024 años y no creo que sería justo de que yo haga escuchar a mis oídos, a mi alma, tal vez algo que no me conecte. Entonces, siempre que escucho música, escucho música que digo, me pongo los audífonos y digo, wow, quiero correr, quiero saltar, quiero volar, ¿me entiendes? Quiero abrazarme, quiero abrazar a mi familia, quiero abrazar a mi novia o quiero dedicarme a esta chica. Entonces, sí procuro tener como ese respeto y mantengo mucha distancia en lo que escucho. Yo también soy muy celoso en esa parte porque, bueno, como te digo, respeto lo que pueden escuchar las personas, pero en mi celular hay full baladas, hay full rock también. Yo creo que las generaciones, digo, a veces influyen mucho los padres sobre los hijos, ¿no? A veces los padres les obligamos a nuestros hijos a escuchar una música, por ejemplo, de Leodán, Camilo Sexto, y a la final ellos se dan cuenta que son artistas que tienen palabras dulces, palabras hermosas que te hablan del amor, de la tristeza, de pronto a veces cuando hay un rompimiento del dolor o de alguna canción que te da alegría. Y claro, yo digo, esos compositores se dieron el tiempo de escribir, componer esa canción, y el artista también de poderla crear, digamos, con una voz que sea agradable al público, ¿no? Cada canción tiene una historia, cada canción tiene un proceso, cada canción tiene un propósito. Entonces, claro, estos artistas, estos músicos, grandes músicos, lo que hicieron fue sentarse, coger su esfero, su lápiz y ponerse a escribir, pero desde un ámbito artístico. Creo que no se permitirían pasar esa línea, ¿no? Porque si pasas esa línea, yo puedo decir que si cruzas esa línea de amor, deja de ser arte. ¿Qué opinas tú sobre esas plataformas que ahora llega el músico y le dice al chat o a la inteligencia artificial, y le dice, quiero que me compongas una canción que hable sobre el amor? Y esa plataforma le da la letra, le da el ritmo, le da absolutamente todo, y ven que eso sonó bien y a la tarde ya la lanzan a las plataformas de música y en pocos momentos se puede volver un éxito. Yo te puedo decir de que todo artista se merece ser respetado. Entonces, yo pienso de que, bueno, pues veamos lo positivo, ¿ya? Muchas de las personas hoy en el mundo lo que saben hacer es mostrar sus quejas, ¿ya? Yo lo veo siempre el lado positivo. Tal vez, puedo ver ahora que me mencionas de este tipo de situación, puedo ver que tal vez puede ser una herramienta para aquel artista que dice, quiero aprender a componer. Y tal vez se mete a estos programas y le sale la letra y dice, el man se enoja y dice, no, voy a hacer una mejor. Pero, ¿qué opinas? Mira, por ejemplo, hace pocos meses pasamos ahí una huelga de los productores de Hollywood y los artistas, ¿no? Porque ya la agencia artificial ya les estaba reemplazando las imágenes, las voces, ya les estaba reemplazando absolutamente todo. Y yo creo que eso también va a pasar en algún momento con los artistas. ¿Tú crees que eso sea justo o que los artistas deberían juntarse y decir, basta de esto, porque es algo irreal, ¿no? Sí, qué bien que me digas esto, ¿no? Porque, mira, yo pienso de que el artista, siempre que haga un trabajo hecho con amor, se va a ver reflejado. Yo también creo que el artista que haya creado este tipo de plataformas lo hizo con el objetivo de ayudar. Hay personas, hay personas que tal vez se encargan de distorsionar la información. O utilizan la información a su conveniencia. Y eso hay que tener mucho cuidado. Porque yo te puedo decir, yo prefiero no meterme con cosas que de alguna manera van a afectarme, ¿no? No sería justo, la verdad. No sería nada justo de que también haya personas tal vez lucrando de tu esfuerzo, de tu sacrificio. Pero sí podrías inspirar a otras personas. Podrías inspirar y esas personas, como tú eres una inspiración, dicen, yo quiero aprender. Aprender cómo lo haces. Tal vez no con el fin de lucrarse, ni con el fin de beneficiarse, sino con el fin de aprender. El fin de amar. Ese creo que es el objetivo, ¿no? Amar lo que haces. Claro. Esperemos que algún rato no nos inspire una plataforma o una computadora que diga, mi inspiración es esta aplicación o esta plataforma. Así que, bueno. Por ejemplo, permíteme, por ejemplo, a mí una plataforma que a mí me inspira mucho es YouTube, por ejemplo. Yo a YouTube le podría decir gracias. Porque de alguna manera, tal vez no todos tienen los mismos recursos como tal vez para entrar a estudiar una carrera que tal vez te cuesta entre 3 mil, 4 mil dólares. Y hay profesionales que se han dado el tiempo y han dicho, a ver, este man tal vez no tiene estos recursos y voy a hacer un video explicándole. Ya, le voy a explicar cómo se produce una canción. Le voy a explicar cómo se aprende una guitarra. Y ya con el tiempo esta persona se va a comprar su guitarra. Entonces, sí agradezco mucho a YouTube porque te da esa apertura de abrirte caminos. Más a los jóvenes hoy en día. Jory, cuéntame un poquito, ¿cuál es el proceso de una canción? El proceso de una canción parte desde el momento en el que ya te llega a la cabeza. Ya, es muy complejo porque no es como que dices, ahorita quiero hacer una canción y haces y escribes lo que sea, ¿no? No. El primer paso para escribir una canción creo que es sentarte con tu esfero, con tu hoja y empezar a escribir lo que te salga en tu cabeza, en tu corazón, en tu alma. Ese es el primer paso realmente. De ahí el proceso para escribir una canción parte desde la creatividad, desde la inspiración, desde tu estado de ánimo, desde tus herramientas, tu conocimiento y todo eso lo plasmas en una hoja. Lo mismo, ahora, ten en cuenta que eso es la letra, ¿me entiendes? Ajá. Porque ahora el instrumento es otro proceso. Claro. El instrumento es que tiene que tener cierta armonía, cierta melodía que de alguna manera tú digas, esto me gusta. Una vez que a ti te gusta, desde ahí en adelante todo va fluyendo. No. Qué interesante. Cuéntame un poquito sobre las canciones que has creado. Por ejemplo, veo aquí, eres tú, morena, mía. Son tus propias canciones y tu propia composición. Así es. Cada una de estas canciones pienso que viene de un lugar bien mágico, la verdad, bien mágico, bien musical. ¿De dónde viene Morena, por ejemplo? Por ejemplo, mira, te voy a contar la historia de Morena. La cantamos ahora mismo, ya mismo, que nos cuéntelo sobre Morena y quisiera que nos cantes la canción, por favor. Mira, la historia de esta canción, Morena, fue, la escribí en una chica. Qué interesante. La mayoría de canciones son inspiradas en chicas. La escribí en una chica que no existe una chica igual, ¿sabes? Ya. Esta chica es de otro planeta, no sé, te juro. Me acuerdo que yo estaba estudiando en ese entonces en el colegio. Ya. Me acuerdo que tuve la oportunidad de conversar con ella, nos sentamos, conversamos 20 minutos y desde ahí me enamoré, ¿sabes? Desde ahí me enamoré de su sonrisa, de sus labios, de sus ojos y me di cuenta cómo se manifiesta el arte, cómo se manifiesta Musa. Es una mujer que te llegó a inspirar. Y creo que no va a haber otra igual, ¿sabes? Y si en algún momento la llego a ver, le puedo decir de que gracias. De que gracias, porque gracias a ella esta canción salió. Y nunca le dije que me gustaba ni nada. ¿A nunca? Y eran amigos, conocidos. Amigos, sí. Compañeros. Compañeros. ¿De colegio? De colegio. Qué interesante. De ahí salí del colegio y pasaron algunos años y de ahí llegó esta canción. Recordándole a... Acordándome de ella. Bueno, cuéntame un poquito, ¿por qué el nombre de Morena? Porque, bueno, ella es una mujer, como te digo, de otro lugar del universo. Tiene sus churros bien bonitos. De piel canela. Y es de piel canela. Ajá. Y nada, es una mujer increíble. Bueno, queridos amigos de Bravo Estéreo, bueno, felicitaciones a la chica que le inspiró. Ojalá algún momento le llegues a volver a ver. Así que vamos a escuchar la canción Morena con Jordi Delgado. Encantado. Encantado. Vale. Wow. Qué hermosa canción. Es la segunda vez que la vuelvo a escuchar, te cuento. ¿En serio? Sí, en serio. Es la... Bueno, la primera la vi en un video que me pareció. Ese video animado, hermoso. O sea, yo creo que hay una conexión de la música con ese video que me gustaría que la gente... No sé, ¿dónde lo puede enviar? ¿Dónde lo puede enviar ese video? Tú me lo enviaste y yo me gustaría compartir con la gente. Porque es un sueño, es una animación en blanco y negro que habla sobre unas dos... Son una chica y un chico desconocidos y que por el arte de la magia se distancia. El universo. Sí, y el universo los vuelve a juntar y esa magia vuelve hacia ellos y es increíble. Me gusta ese video. ¿Dónde lo pueden ver? Lo pueden encontrar en la plataforma de YouTube. ¿Dónde vamos? Y pueden buscar Jordi Delgado, Morena. Morena. Morena, chicos, acaban de escuchar esa canción y esa letra. Mira, yo la escuché, dice... Morena, dice... Me muero, dice... Me muero por ser tu amigo, o sea... O sea, yo digo, mucha gente se debe morir... Digamos, por no tener ese valor de decirle... Oye, seamos amigos, me gustas... Quisiera salir contigo, porque hablas de esa... O sea, son esas palabras súper fuertes, ¿no? ¿Te parecen muy fuertes? O sea, digamos, son tan enamoradas, así digo... Me muero por estar contigo. O sea, realmente... Me muero por volverla a ver, realmente. Y decirle... Y dice... Hablas de volver al pasado y decirte que lo siento, ¿no? Claro, o sea, hoy puedo decir de que si regresaría al pasado, digo... Oye, Jordi, ¿por qué no le robaste un beso? Claro, ¿no? Qué hermosa canción, yo les recomiendo a toda la gente que... Que bueno, que escuche la canción y que de pronto esté enamorado de alguien, o le guste a alguien... O solamente quiera ser amigo de alguien, pues que lo haga, o sea, no deje pasar... Como Jordi ha pasado desde el colegio a acá, ya me imagino que unos 10 años, tal vez... Sí, realmente sí, y te cuento que... O sea, yo nunca me imaginé conocerla, ¿no? Pero cuando tuve la oportunidad de conocer a esta chica, sentí cómo la vi y fue como que el amor musa me hizo así. Entonces, algo me dijo, ella es parte de algo importante. Y así parte, la verdad. Sí, no, yo creo que hay personas o momentos especiales que te llegan y pronto puedes tener esa sensación de que estás enamorado. Dices, no, es un amor a primera vista, ¿no? Y que suele suceder, ¿no? Suele suceder. Y lo increíble es que pasa. Es algo real, como dices, no, me muero por estar contigo. Quisiera ser tu amigo. ¿Está tío? Sí, es muy bonito porque me acuerdo que la stalkeaban, me acuerdo, en sus redes sociales y jamás le dije, oye, ¿sabes qué? Pasó esto. Pero sí, me acuerdo que utilicé una foto de ella y la utilicé como portada en esta canción y ahí está. ¿En YouTube? Eso ya está en las redes sociales, en Facebook. Ah, ya, qué interesante. Ya vamos a dar una stalkeada por ahí, así que. Jordi, cuéntame un poquito. ¿Tú has tenido ya una participación con algún artista? ¿Has participado en algún concierto? ¿Has dado concierto? ¿Te has presentado? ¿En qué lugares te has presentado? Te cuento de que estoy, antes que nada, muy agradecido con la música, porque la música me ha abierto puertas. Ya, quiero contarte de que yo toco en los medios de transporte, en los buses. Sí, bien. Tú les levantas el ánimo, les inspiras, les abres ese sueño. Y es muy bonito porque es ahí donde digo, me siento orgulloso de ser ecuatoriano. Porque hay personas que me dicen, joven, que Dios le bendiga, joven, siga este camino. Y digo, ¿cómo es tan poderosa la música, no? Entonces, mira, yo te cuento de que empiezo así, tocando en los buses, y digo, si me voy a dedicar profesionalmente, necesito buscar espacios para presentarme. Entonces, recuerdo que estuve un tiempo yendo a centros comerciales, al River Mall, me acuerdo que tuve la oportunidad de tocar. Y yo vivo en el norte, y viajar hasta los valles, es como que, chuta, es lejos, es un poquito lejos. Eso es un amor al arte, ¿no? Y es muy bonito porque sé que estoy haciendo algo que amo, la verdad. Entonces, he tenido la oportunidad de estar en la Casa de la Música, he tenido la oportunidad de tocar en colegios, he tenido algunas presentaciones, te cuento. Incluso quiero contarte de que este 28 de marzo voy a dar un concierto mío. El lugar se llama La Comarca. La Comarca, ¿ya? Cae jueves, 28 de marzo, a las 8 de la noche. Entonces, todos están totalmente invitados, lleven a sus parejas, lleven a sus amigos, a sus amigas, a su familia, y a sus mascotas, están invitados. Es Pet Friendly por ahí. ¿Perdón? Pet Friendly, digo, que es amistoso con los animales. Así es, sí. ¿Es un restaurante o es un teatro? Es un lugar de música. Sí. Sí, se llama La Comarca. La Comarca. Sí, donde hacen full conciertos de rock. Ya, ya, perfecto. Qué chévere. Este 28 de marzo en La Comarca, chicos, no se olviden, por favor, asistir a este concierto de Jordi. Jordi. Están invitados. Todos están invitados, toda la gente que le guste el arte. Mira, me hiciste pensar hace un momento, digo, hay la mayoría de artistas famosos, famosos que han empezado y han tenido una trayectoria llena de éxitos. Han empezado cantando en estos lugares, digamos, como tú, ¿no? En los buses, porque es el único lugar donde te dan esa oportunidad de que te valoren, ¿no? Que te valoren que eres un verdadero artista. Aquí, tal vez, en Ecuador no hay muchos espacios. Y si lo hay, casi nunca los abren o no están bien administrados. Pero gracias a esta parte de los buses y tener ese público que a veces son bien exigentes, ¿no? Es un público muy exigente. Claro, y que saben de música. Y muy valioso. Claro, muy culto. De verdad, te felicito, Jordi, por toda esta trayectoria y todo este esfuerzo que estás realizando. Yo, muy agradecido por tus palabras, porque pienso de que una persona que apoya a los artistas es una perla. Y eso es este lugar, ¿no? Muy agradecido porque... Agradecido con el universo también, porque mediante el trabajo duro logro ver resultados. Muy bien. Ahora vamos a ver otro resultado. Quiero que nos digas... Bueno, que nos cantes. ¿Qué canción te gustaría interpretarte ahora? Mira, ¿de las que están ahí o unas nuevas? Como tú prefieras. O sea, realmente la que más te guste. Porque veo que... Me gustaría igual que me digas cuál de todas estas canciones te gustan y por qué. Mira, te quiero cantar una canción que me gusta mucho. Está a días de salir y me gusta mucho porque es como una afirmación de lo que quiero hacer cuando esté con ella. Y cuando esté con ella lo que quiero es invitarle a salir, invitarle a pasear. Esta canción se llama Quizás. ¡Qué canción, Jordi! Ahora sí que nos vamos a arriesgar todos escuchándote. Muchas gracias. Dios te pague. No, de verdad ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros y poder compartir un poco este arte de la música, ¿no? A mí me encanta la música. Yo, hace un momento hablábamos... Yo soy fanático de Andrea Bocelli, por ejemplo. ¡Qué maravilloso! Sí, sí, me encanta esas canciones que con tonos mágicos te inspiran, ¿no? Por ejemplo, te hablaba de esta canción Amapola. Amapola... Y la voy a escuchar. Lindísima Amapola, claro. O hay otra canción que me fascina, que me encanta cantar, que yo sí he cantado en karaoke, se puede decir. Esta dice, ¿cuándo me enamoro? Dice... Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí. ¿De quién es esta? Es de Andrea Bocelli. Igual la canta, ¿no? Es una canción muy bonita y... Yo, bueno, amo. Me gusta Camilo Sesto, Leo Dan, Richie Pover y... Humberto Tosi también. ¿Has escuchado a Humberto Tosi tú? No he tenido el honor de escucharlo. Humberto Tosi canta esta canción famosa que se llama Gloria, ¿no? Gloria, faltas en el aire, Gloria, falta tu sonrisa, Gloria. Y la he escuchado, ¿sí? Claro, y inclusive la canta Laura Brániga y canta el grupo Menudo también. ¿Cuál es tu artista favorito? Mi artista favorito, bueno, chicas, creo que tengo varios artistas favoritos que me inspiran. Y gracias a mi mami, mi mami que nos hacía escuchar estas hermosas canciones de Leo Dan, de Camilo Sesto, los hermanos Arriagadas. Son artistas que tuvieron su trayectoria, ¿no? Y que su fama duraban años y años y miran, han pasado décadas y siguen inspirando hasta las nuevas generaciones, ¿no? No como ahora los nuevos artistas, digo, chicas, danzan una canción y luego desaparecen, ¿no? Yo creo que esa constancia que tiene cada artista, espero que tú también tengas este éxito, esa magia que nos estás compartiendo. Dios le pague. Sí, que chicas, de aquí a pocos años, escucharte, no sé, a nivel mundial en estas plataformas de Spotify, que sería espectacular. Y de pronto ir a un concierto, ¿no? ¿Sabes? Uno de mis sueños sería, uno de mis artistas favoritos es Laura Pagosini. Ah. Y uno de mis sueños sería cantar con ella, y así va a ser, en algún momento. No, hay que decretar. Yo te digo, de mi artista favorito, que me identifico bastante, es Fonseca, ¿no? Fonseca, qué maravilloso. Fonseca, hasta el baile, yo lo manejo súper bien y me las, no me sé todas las canciones, pero la mayoría... Te invito a que escuches Paraíso Travel, de Fonseca. Ya, es nueva. Ya es antigua, salió en una película. Ya, ya. Y claro, yo me identifico mucho con él, ¿no? Qué hermoso. Y yo, cada vez que viene acá a Ecuador, trato de ir a sus conciertos y hemos ido con mis hijos, o sea, hemos compartido esa magia de este artista. Así que, cada vez que él viene, trato de ir. Así que, cada vez que tengas un concierto, vamos a tratar de ir donde te. Están totalmente invitados. Ya, no se olviden, a la comarca, chicos, a toda la gente que nos está viendo a través de Bravo Estéreo, la comarca. Este 28 de marzo, ¿a qué hora? El concierto empieza a las 8 de la noche. 8 de la noche. Va a estar otra banda que va a estar abriendo mi concierto y, nada, realmente es un tributo a la música. Oye, muchas gracias. Jordi, me gustaría que estamos ya por terminar. Quisiera que les des un mensaje a esta gente, en especial a los jóvenes, que realmente lleguen a dedicarse al arte, a esta parte también de la pintura y la música y muchas cosas más. ¿Qué les dirías a los jóvenes que están escuchándote en este momento? Yo les puedo decir que sigan sus sueños. Que jamás, de los jamases, permitan que sus sueños queden ahí, solo en el aire. Y trabajen, trabajen por sus sueños. Levántense todos los días a practicar una canción. Levántense todos los días a... Si te gusta la pintura, pues, pinta y eres el mejor de por sí. Si eres un músico, ya eres el mejor de por sí. Y jamás dudes, ¿no? Jamás dudes de que eres lo más importante para el universo. Jamás dudes de que eres el artista más valioso para el universo. Y eso se merece respeto al público. ¿Y cómo respetas al público? Pues, pienso de que lo respetas practicando, mejorando, golpeando puertas. Esforzándote día a día. Así es. Yo digo, mientras los demás duermen o mientras los demás descansan, la gente que tiene este sueño está trabajando, está creando. Y hay muchos artistas ecuatorianos que, para mí, son... Yo puedo decirles que son mis mentores. Que me inspiran a trabajar, ¿me entiendes? A esforzarme a dar ese extra, porque no es sencillo, ¿sabes? No es nada sencillo, pero no es nada imposible tampoco. Todo lo es posible. Hablando de artistas nacionales que yo valoro y admiro, está, por ejemplo, Gerardo Morán. Es una gran influencia en la música, en este género, ¿sí? En el género de la chicha. Claro. Sí. No, pero yo me la bailo, me la canto, me la sé todas, ¿no? Qué hermosa. Sí, sí. Me gusta mucho este artista que es Williamson. 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 Pienso de que es un artista que va por mi estilo también. Y puedo sentarme a escucharlo. Y también a Fausto Miño, Fausto Miño también, un gran amigo que cuando empezó a dar sus primeros pasos nos conocimos y yo tuve la oportunidad de poderle hacer sus primeras fotografías para la portada de su disco. Y realmente el hecho de compartir con artistas famosos así como tú. Así que la radio Bravo Estéreo estará abierta siempre las puertas para ti, Jordi. Dios me pague. Te doy las gracias. Mi amigo Hélder. No, no. Eso, mi amigo Hélder. Esa palabra me gustó. Mi amigo Hélder. No, yo soy amigo de ustedes. Así que muchas gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo. Jordi, por favor, danos de pronto a la gente que nos está viendo un número de contacto. ¿Cuáles son tus redes sociales? Claro que sí. Me podrían encontrar en las redes sociales como Jordi Delgado. En Instagram como Jordi Delgado. En YouTube estamos como Entre Nos. Ese es el canal de YouTube y es un canal donde es para todos. La verdad. Para todos es la música, ¿sabes? La música es para todos y tiene nombre Entre Nos. Nos puedes encontrar como Entre Nos, Jordi Delgado y ahí encuentras mi música. Suscríbete. Muchas gracias, Jordi. Y a toda esa gente que ha soñado, que siga soñando, que siga luchando y que se vaya descubriendo ese arte que de pronto tenemos todos. Tenemos unos, yo en mi caso a la fotografía, la música, otras personas a la pintura. Qué hermoso. Que sigan descubriendo esa parte y te deseo lo mejor de la suerte, Jordi. De verdad ha sido un gusto tenerte aquí. Quiero agradecerle ahí en los controles a Ronald Bravo que nos ha estado ayudando. Magnífico. Para mí, muy honrado igual de conocerlo. Sí, muchas gracias, Jordi. Entonces, a toda la gente, gracias nuevamente y nos veremos en la próxima entrevista aquí en Bravo Estéreo. Gracias, Jordi. Gracias. Bye. Bye.